Grupo de Oro Presenta No han sido capaces de aportar lo suficiente para ayudar a su país Y que quieren que nosotros, sus nuevas generaciones Resolvamos un país que está prácticamente destruido México se ha caracterizado por ser un país que respeta la soberanía La libre determinación al derecho de ser libres de los pueblos México se ha caracterizado por respetar el panorama diplomático a nivel internacional Sergio Santiago Núñez Galindo resultó ganador del concurso de oratoria y debate estatal El estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Representará a Michoacán en la justa nacional de la especialidad que organiza el periódico El Universal Con el tema México en el siglo XX, el orador logró convencer a los jueces del certamen En el que 10 participantes contendieron bajo el lema Los jóvenes tenemos mucho que decir México en América Latina debe ser el de una potencia que rivalice con Brasil El certamen en Michoacán fue organizado por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado En colaboración con el diario El Universal De esta manera Sergio Santiago Núñez medirá su talento en el concurso nacional de oratoria Que se realizará en el estado de Oaxaca En entrevista Julio Hernández Granados, titular de la Coordinación de Comunicación Señaló que El Universal tiene una gran tradición de provocar en los jóvenes la inquietud por la palabra El Universal tiene una gran tradición, el periódico El Universal a nivel nacional desde hace muchísimos años De provocar precisamente entre los jóvenes la inquietud por la palabra Y han desarrollado durante muchas décadas concursos nacionales de oratoria En donde han surgido muchos futuros líderes Tanto en el terreno de la política como en el terreno empresarial y el terreno periodístico Y este año nos contactaron a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado Que tiene también la función de ser el vínculo del gobierno estatal con los medios de comunicación nacional Y nos pidieron ser la parte articuladora de la etapa estatal de este concurso nacional Afortunadamente creo que tuvimos una muy buena respuesta Asimismo Hernández Granados informó que en las últimas semanas La dependencia a su cargo firmó convenios de colaboración con cinco universidades estatales Hemos firmado en las últimas semanas cinco convenios de colaboración con las universidades locales Con ellas estamos haciendo distintas actividades que están encaminadas precisamente a incentivar entre los jóvenes Mayor participación, mayor responsabilidad social, mayor vinculación con las instituciones Y este tipo de concursos me parece que nos ayudan mucho Así que yo espero que este sea un primer paso de muchos que seguramente tendremos que dar Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin